Número uno, arrancan los competidores de la sexta competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte interna, el uno, el ejempera World War Prince a tratar de tomar la punta, ataca el ejempera Abusigari y viene a presionar y lo desplacen, el tercero viene quedándose el ejempera Tristan Speaker, en el cuarto Torpedo Away, luego trata de meterse en la pelea del número cinco, Cannonball Coming junto al número cuatro, el ejempera Perfect Wagger, dejando el número siete, Barbaria en la última colocación, a World War Princess por dentro, Abusigari por la parte externa, están cabeza a cabeza, 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, Torpedo Away, bien ubicado está en el tercero, en el cuarto Tristan Speaker, en el quinto intenta movilizarse el número cuatro, el ejempera Perfect Wagger, más atrás aparece el número cinco, el ejempera Caramel Coming, mientras que el siete de Barbaria se quedó último, Torpedo Away por la baranda, está desplazando, Torpedo Away se viene a la punta, ataca por fuera Abusigari, en el tercero se queda World War Princess, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, domina Torpedo Away, presiona World War Princess por la parte de central de la cancha, en el tercero intenta atropellar el cuatro, Perfect Wagger se defiende Torpedo Away en la primera colocación, a World War Princess para el segundo, atropella Caramel Coming para el tercero, pero muy tarde, les gana Torpedo Away, número tres con Evin Román, ganó Torpedo Away, segundo Caramel Coming, tercero World War Princess, cuarto para Perfect Wagger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!